Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de que empecemos, permitidme que os haga una pregunta. Si no corriéseis en años y de repente os fueseis a hacer una maratón, ¿qué ocurriría? Probablemente después tendríamos que andar así. Ahora llevémoslo un paso más adelante. ¿Qué ocurriría si no corriéseis en años y de repente fueseis a hacer una maratón? Al volver, hubiese un apocalipsis zombie y tuvieseis que escapar de los muertos vivientes. Pues eso es exactamente lo que ocurre en el jueguito absurdo que os traigo hoy. Se llama Mil metros lisos escapando de zombies. Y en él somos un muñequito que se tiene que mover así de una forma muy absurda, cómica y cute a la vez. Sin que nos coman el cerebro, por supuesto. Y aquí estamos, este es nuestro jueguito. Hay zombies, creo que tenemos mil metros si no me equivoco. Y tenemos que andar de esta forma tan absurda. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si no...? ¡Uh, que me choco contra las cosas! ¡Uh, uh! ¿Qué ocurre si no hago nada? ¿Por qué la gente hace juegos como este, tío? ¡Uh, uh! ¡Que me pego! ¡Cuidado que ahora voy hacia atrás! ¡Que voy hacia atrás! ¿Qué está ocurriendo? ¡Mira, mira, mira! Venga, pues nada, hacia atrás. Si no importa la dirección, lo importante es el final. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Uh, uh, uh! ¡Que me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me está costando mucho avanzar! A ver, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ahí, ahí! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Me voy pegando contra el edificio! ¡Así, así, así! ¡Venga! ¡Uh! ¡Ahí hay oro! ¡Tengo que coger el oro! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Que me vienen los zombies! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y se hace de noche, tío! ¡Se está haciendo de noche! ¡Y solo voy 110 metros! ¿Qué es esto? ¿Tengo que hacer mil en total? A ver, a ver, a ver. Cuidado, eh. A ver. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Se acercan! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Que alguien quite la bici esta de mi camino! ¡Que yo no me puedo agachar a recogerla! ¡Así! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Oh! ¡Tengo un lanzallamas! ¡¿Qué?! ¡Qué épico es esto?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué es esta mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Que me lo cargo todo, mamá! ¡Vamos! ¡Uh, cuidado, cuidado, cuidado! Así, así. Mira, 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 mira cómo me escapo. ¡Qué estilo, por favor! Sería increíble ver en un apocalipsis zombie a alguien que de hecho estuviese corriendo así. Solo por pan, ¿sabes? Por el reto. Cuidado, cuidado que no me maten. Que no me maten, por Dios. A ver, eh, que los tengo tan bien. Los he tomado tan a broma que en algún momento alguien me va a matar, ¿sabes? A ver, voy por aquí. Mira, y va cambiando el tiempo todo el rato. A ver, venga. ¡Venga, bichita! ¡Venga! ¿Qué te ocurre en las piernas? ¿Has tenido una noche loca? ¡Eh! ¡Uh! ¿Puedo lanzar una bomba? ¿Qué? ¿Me están diciendo que tengo una opción de dar a usar bomba? ¿Y mato a todos los zombies que hay en pantalla? ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo, un segundo. Eso lo tenemos que probar. Vamos, a ver, eh. Ahora, ahora hay zombies. ¡Oh! ¿De qué? ¡No! ¡Me he muerto! ¡No! Vamos con el herido. Además, lleva un trozo de venda colgando. ¡Pobrecito! Aunque este tiene más sentido. La otra estaba simplemente, ¿sabes? Con las patas un poco afectadas. Pero este va con las muletas. Con lo cual, o sea, tampoco parece tan raro. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto es exactamente lo que sería si... ¡Uh! Si hay un apocalipsis zombie... ¡Ja! Vamos con la marcha atrás. Si hay un apocalipsis zombie y resulta que tenías una pierna rota y vas con muletas, esto es exactamente lo que ocurriría. ¡Uh! 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 ¡Ahí! Vale, 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 vale. He cambiado la marcha. He cambiado la marcha. Ya estoy aprendiendo a manejar esto. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Voy a superar mi récord. Por Dios, lo sé. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. A ver... ¡Ole! ¡Me lo he cargado todo con la bomba! ¡Mira, mira, mira, mira! El container... ¡Uh! Cuidado, aquí hay una monedita. ¡Monedita, monedita! ¡Uh! Ahí me la llevo. Cuidado, eh. Cuidado que esta zombie como violeta viene a por mí. ¡Uh! 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 ¡Vámonos, vámonos! Así. ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué mal lo he pasado durante un momento! Pensaba que venían... ¡Uh! ¡Ja! 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 ¡Me has pillado por idiota, tío! ¡Me he pegado contra todo! ¡Vamos otra vez! ¡No me dais miedo, pringaos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! Y así nos llevamos una bonificación. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Así! Luzu dentro de 322, tal. Vale, ese es el último lugar en el que hemos muerto. O sea, en el que tengo el récord. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Además, yo sé por qué ando así, pero ¿por qué los zombies andan así? O sea, ¿qué les ha ocurrido? A ellos no han corrido... ¡No! ¡Una maratón! ¡Una maratón! Creo en cualquier caso que voy a jugar con la chica porque me hace más gracia. O sea, me parece más divertido. El de las muletas parece más real, ¿sabes? Anda así porque tiene muletas. Pero esta, ¿por qué anda así? O sea, quiero un background. Quiero que me den la historia completa de qué es lo que estaba haciendo justo antes de que apareciesen los zombies. Y por qué anda así. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver... Me quedan 282 metros para llegar a donde lo había dejado con el récord, tío. No me lo creo. A ver, el oro, el oro, el oro. Ahí. ¿Vale? Me encanta porque me puedes como acelerar así, tío. A ver, un segundo, un segundo que pillo esto. Ahí. ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Así. Joder, esto es muy absurdo. Cuidado. Cuidado que esta tía viene a por mí, ¿eh? Y, uh, ahí. Vale, 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 vale. Vamos avanzando. Estamos al medio camino. Al medio camino de donde estábamos antes. Venga. Con cuidado y sin hacer tonterías. A ver, voy a tirar el coche este. Uh. 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 Menos mal que he hecho eso porque iba a morir seguro. Se me estaba complicando mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver, necesito girar. Así. Ahí. Uh. Que se quema, se quema el zombie. Cuidado. Sin tocar, ¿eh? Sin tocar. ¡Uh, el extintor, el extintor! Necesito eso, necesito eso. Vale, vamos, 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 vamos. Ahora quema, por es. Vamos. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh. Cuidado. Es que no sé cuándo voy a morir y cuándo no. A ver. Así. Vale, continuamos, continuamos. Doscientos treinta. Solo me quedan cien metros y vuelvo al lugar en el que estaba. Cuidado. Cuidado. Venga. Mueve esas rodillas rígidas, compañera. Vamos. Uh, me estoy poniendo muy nervioso, tío. Uh, uh. Venga. Es más difícil de lo que parece. O sea, parece un juego muy absurdo. Y lo es. No os voy a engañar. Lo es. Pero es más complicado que todo eso. Treinta y seis metros y ya matimos nuestro récord. Venga. Piernas duras. Vamos. A ver, por aquí. Por aquí. Uh. Ahí está nuestro cadáver. Así. Uh, le hemos empujado con mucha desgana, eh. Ahí. Vale. Uh, bomba hacia atrás. No pasa nada. No pasa nada. No necesitamos mirar hacia adelante. Vamos. Uh, así. Uh. Uh. No. 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 Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido, tío. No. Me ha podido la presión y el olor ha muerto mi diente. Vamos, vamos, vamos. Creo que voy a batir mi récord otra vez. Venga. Ahí está mi cadáver. Vale. Vale. Uh, le han cambiado de sexo. Ahora es un hombre. Cuando yo lo dejé, era una mujer. Uh. Cuidado. Vale. Vale, 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 vale. Aguantamos, eh. Aguantamos. Venga. Uh. Buena a todos. Vale. Cuidado que no me caiga ningún coche encima, que sería la luzada extrema y absoluta. Vamos por aquí. Vale, vamos. Venga, venga, venga. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Uh, se hace de noche otra vez. Por Dios. Qué rápido cambia el tiempo en este sitio. Oh, no. No. Ah, 427, ¿por qué? Y creo que eso es todo lo que mis nervios soportan por el día de hoy. Creo que me voy a ir a andar un poco, si me permitís. Ah, 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 ah. Y nos vemos hasta que os mantengáis alejados de los creepers, que no rompan el culo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a esparcerse mapeches. Hmm, estaba pensando, ¿qué se puede hacer después de ver un vídeo? Ah, 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 ah ¿Me entendéis, verdad? No sé por qué. Hablo siempre de más y me entierro, es como, me entierro en una fosa y luego me echo de ir a por encima, ¿sabes? No puedo salir nunca más. En fin, que disfrutes de los vídeos, yo me marcho de aquí porque esto es horrible y es un ridículo lamentable el que estoy haciendo. Muchas gracias por haber visto este vídeo y me piro. ¡Hala!